No hay conecto, mira, justo Oh si nena Oh que es una hueá A ver, después de tanto tiempo voy a tener que elegir esto Lo voy a tener que elegir Lo voy a tener que elegir, lo elegí, no me importa nada No me importa nada Aguante que tiene que ir los carajos ¿Quieres ir medio? ¿Quién? Te dejaron medio, ¿no? Si, seguro Yo había seleccionado a alguien medio, pero bueno No, pero le pedí que voy medio Nena, voy medio, please 5 segundos El tipo dijo, no problema ¿Por qué quieres streamer como cachan a los 2k? Cachame lento Mmmmm Estoy suculento Vamos, como 10 partidas en total Y este es el último día Por un montón, ¿no? No, no, en total boludo Había hecho esta serie antes Ah, cierto, lo hiciste Y tampoco perdieron, ¿no? No No Y después que vas a postear algo en Facebook Es decir ¿Qué es lo que se integra? Dios, como doliendo deuda Tengo que dejar jugarme con Google Olé No sé, tengo un dolor de dedo cuando juego, olé Es como si me ponen 10 solo dedo, ¿viste? No me digas que seguís teniendo el arcano No me digas que seguís teniendo el arcano No, pensé que lo tenías el DP ¿Qué? ¿Por qué sacarte lo de? Ah, jajaja ¿Qué? ¿No te gusta lo de como Carmen? Nunca lo vi con ver ¿Me damos Wax o Exord? Exord para mí Ok 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 ¿O puede ser que me damos Wax? Tenemos una Crystal, una Alina, un Silencer Y un Croco Shhh Shhh ¿Por qué no nos escuchan? ¿Por qué no nos escuchan en Twitch? No, nmakers ¿No nos escuchan en Twitch? Sis Give her celular a favor Yaz y 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 ¿Dura mucho? ¿Qué? ¿Es muy larga la partida? La última, ¿qué jugamos, weón? Ah, ¿de que jugamos con Poison? Decir, la nuestra ¿Para qué, Ruso? ¿Qué hiciste? No, yo quiero que lo vean ¿Qué vamos a saber? Yo voy a ver la guardia que te puse abajo, ¿qué se vea? Vamos a ver el parm Vamos a ver cómo ha sucedido la Weaver ¿La wea? Una partida que jugamos hoy con el Ruso ¿Pero cuál es el punto Ruso? Porque decía, no va a cambiar nada, ¿qué es? A ver que Poison perdió medio, eso, eh? Claro, o sea, es peor que Pinky Ah, pero Pinky era a su propósito No estoy diciendo, o sea, no esté molesto Solo me embola que el pibe dijo, gané mid ¿Cómo fue la mentira el año? En todo caso que lo veía Poison No, pero ¿por cuánto perdió a mid? Pero por un montón Sí, estaba muy bajo en CS En un tiempo, la venga de ellos tenía más fan que Poison, boludo Poison sacó Orchis minuto 30 Sí, más o menos lo pusiste en Facebook lo que estás escribiendo No, todavía no No Pero es porque a Poison le gusta Le gustan más los héroes gung Le gusta matar, no le gusta entrar para mí Y después se queda muy atrás, si no, no volea No, no me molesto, yo jugué bien Yo casi, yo, al final que le alcancé a la... A la Weaver en farm, pero easy Que estaban fiados Pero, me molestó O sea, si no subtu... Con unos mid Y era un... Game... ...facil ¿Por qué me lo estoy jugando? Está linda asquerosa, no sé si le acaba el mana, boludo ¿Qué tal? No, no No, no No, no 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 El El Horviter viene a la vez ¿Qué es esto? ¿Puedo tragar sus dos acá? ¿Mason? Ajá ¿Jugaste alguna de ellas o la primera? Hoy, la primera Los oscales oscales ¿Qué hijo de puta es esta Lina? Es impresionante Jake, 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 señor Russo Puede ser tu cita, ahora mismo ¿Puedo ser tu cita, ahora mismo? De vitro ¿Pero el sol se ríe? ¿Era película o no? Sí, era película Al final, cuando bailaba la milita Creo que el skin nuevo de Silent en Smite y la musiquita esa de fondo Y se pone a hacer el mismo aire Ah, ¿es una referencia a Beetlejuice? Sí, los perros son como los gusales de Beetlejuice ¡Hija de puta! ¡Ten razón, son las serpientes de Beetlejuice! jaja Recuerda como un héroe dice Hijo de puta, tenia muchas copias, no me cuento Oh fucking god, report No, report no, Dios santo Russo, por qué me parece que el tiempo que no estuviste jugando Dota fue el mejor tiempo de tu vida Si, mal Ahora te voliste, tenes la vena inflada Volvió Volvió con todo Qué raro verte con la de de mazo Viste, boludo Viste, ahí estás usando Elu es que no usas normalmente Aprovecho para reciclar un poco Eh, aparte le doy el salto, elu, ahí me rebuja Esta puta lina, la concha que lo parió Qué estás, medio ruso Eh, estás pelotuda ahora Ahí vi tu muerte Sí, la de de mazo, la de mazo No, perdón No, perdón A mí también es una narga Para de rusa está con invocer Puto, queríamos volver a la base Lo jugado es extremismo Vamos, vamos a darle Dale dale dale, muestrámelo Dale dale dale, muestrámelo ae chee Gometa tuve un ibuprofeno cuando se me parte la cabeza no me tuve que hacer WX estoy pensando no me toca a mi levantalo no porque no lo levantas boludo no si pero no tuviste que tirar el ulti igual bueno, me acuerdo un huevon la guau buena ah pensais que lo iba a levantar por eso adios que pasa cuanto le legis vago mas? 46 n que sea ¿Se ve bien el Twitch? ¿Dónde está la lina? Por favor, boludo, ¿por qué pega tanto? Es como un tini más opel a la lina, boludo. Otra tini op. Sí, se ve bien en el stream. Sí, se ve bien en el stream. Sí, se ve bien. Sí, se ve bien en el stream. 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 Sí, se ve bien. Sí, se ve bien en el stream. Me dejó que no sé el combo ya, boludo. O sea, no sé el tiempo que... ¿El Tornado cuánto tiene? Sí, se ve bien en el stream. Sí, se ve bien en el stream. Sí, se ve bien en el stream. Por favor, boludo, no me jodas. Sí, se ve bien en el stream. 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 Sí, se ve bien. ¡No! ¡Ah, Dios! ¡Oh, Dios! Como algo mas ¡Me me me! Ya casi tengo 2 ratos y no... Ven, ven Ahí voy, para abajo No, no se para donde hay el orden Clocker 13 Abajo quien le esta? El silencio El defusal Cristal nada Lina Vamos a la Lina? Dale Yo le tiro astral y vos le tiras No, no Si lo alcanzas No, dejame a mi tirar el combo Voy a ver si lo puedo tirar bien Y... Mira, mira, mira acá a mi Me ha murido Agh Viene, viene Ojo No 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 No, no tenes mucho Wex No os lo voy a tanto No, si es eso No 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 Ahí vi como Uff Ahí vi ese dodge a la muerte de este mazo Y... Se me tragó el stream Fuck Ahí está Me parece que no llegue a la muerte No, no 2 2 2 4 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 la verdad es que se hagan un parque parque? por que? es que se hagan un parque Vortense I hold for the stairs to the top tower, sir This oughta be good ¿Estás más o menos venir? No, vení, vení Vos le tirás al astral y yo le tiro el metido en la cara Son 4 segundos, ¿no? Sí, sí Esto en duración de qué tipo, impacto El estrozo 1,3, son 3, son 2 Siguiente Vamos a ver... Sí, sí, la wey es difícil La wey es muy difícil Está difícil la wey Rompe arriba, rompe arriba de él A ver En el caso de los caminos ¡Mira! ¡Ey! ¡Deles! ¿Lo metes? ¿O me meto yo? Me metelo a vos Dale No puedes hacer nada sobre las estructuras de diario ahora mismo Soy un hijo de puta, ¿cierto? Mis dedos... A mi dedo. No me dan... No me dan... No me dan.... Oh McEnter, no i triashen que mi... Mi triasen que mi. Yes . Oh... Faire for once. Ojo, me vieron Carajo Coño Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale No, boludo, 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 boludo Vamos, boludo, boludo Vamos, boludo ¿Qué anda a cagar? 26 de vida Repartado, imagina Debo haberle tirado a Stral a él Uy, te mueres, Tait Te mueres Regga, 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 dale No sé qué, regga, tú me quieres Tú me quieres, regga Mmmmmmmmm No, no me quieren ahí La luna no llega nada más No, la espalda del Ravage por ahí me para que no te lo ponen el turn que tenes a todos no Nooo, ¿como es más malo? Uy, la concha de la cara Oh, yes, fuck Me tiro en silencio, ahora Oh, fuck No, no morir Ay, yo, ese mal castigo Dios, tío Si, realmente Es que me había bien, el que me había... Ah, no No sé cuál es ¿Cuál es, carajo? Cómo odio el peli, boludo Es el único que lo puede cagar, pero... Lo hice mal Ah, sí Una bardia, está bastante pareja ¿Por qué piqué en bajar? Bien Está bueno que tengan una partida pareja Sí Me parece que es la única que fue pareja Caralio, caralio Qué bueno que está el courier Ay, qué goloso Qué goloso Qué goloso Mmm, qué goloso Goloso, goloso, goloso Golosinho No, no No, no Estás hasta las bolas, macho Maso, maso, maso No Pensé que había alguien te pidiendo conmigo Voy Voy, pero... O sea, como que no voy Pero... Realmente sí voy No, no No, no No vaso o no vaso Nooo No 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 No, no... No tenemos un sacado por favor Best 4 TAP Te vamos a romper todo alrededor Ahí está el de mi, te vamos a romper Que hizo? Te dos rompen ahí Miren acá chicos, vamos a ver el 5 Te importa feo, pero no puedo ser nada más porque estoy silenciado Por favor Tenía que salir de pegar o tirar algo No sé por qué te quedaste pegando ahí No sé por qué Pensé que lo matábamos al clock No, no lo mataba La voy a chillona Ese pil lo está haciendo, boludo ¿Está haciendo la Dota? Sí, igual tené Es igual que... Sí, que Poison Igual que Poison Chupa un huevo, ¿sabes? ¿Más será un muco de Poison ese? Para mí que es Poison haciéndose, boludo, ¿sabes? Pero te morí, este pelotudo ¡No! ¿Qué hice? Anda, repón ¿Qué hice? Este es rosa ¿Qué hice? Este es rosa No, es una... Como odio el peli, boludo, como lo odio, esa mierda Ahí vi lo que hiciste Ya está en Fortafoglu No estoy avisando el robofato, boludo Y eso me asustó la semana para mí No, en Fortafoglu No, en Fortafoglu Hay una copia de él, que es Berriga, boludo Sí, 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 pero eso se hace re mal de Fortafoglu No, Ty No, Ty A vos, que estás ahí A vos, que estás ahí A vos, que estás ahí Ok, en Fortafoglu Un saludo ¿Cuánta inteligencia tienes? De... 130 Me fue a apagar la cabina Asi es de shivas no? Cuanto MMR tenes vos ahora? Ahora que? En esta? No, cuanto MMR tenes vos ahora? Claro, en esta tengo 3720 Y en la otra 4000 Que la tengo ahí tirada Tirada como la huella Tirada como la huella Ya quedo semana para el Rapids Ah si si Jajaja 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 Que hacemos? Que hacemos? Por nada Dime que hacemos Dime que hacemos Mesu dime Brox Please dime Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo macho Tiene miedo? Tengo miedo Eres un tamare Tamare? Tamar Eres un tamare Enfantante Putamadre One Vale Vamos Mb P Tenemos todos los ult y P zzzzzzzzz Soy un tamare por ahí Un tamare de los fuertes ¿Vamos todos juntos? Yo si algo te empujo hacia adelante, si te atrapas, no lo sé, tengo esforzados, pero... O sea, no te puedo salvar De todas las juegas Ese silencio no tiene que tirar el puto ultimo Ah, ya le tiró mierda Tira ulti ahí, tira ulti ahí No ¡Tamare! ¡Tamare sigue! ¡Tamare! Qué horrible tefe No, no Dime una mala máxima alcanza Pera, pera, pera Qué joder Eso con su tamare, uuuu Tamaare Unos ricos tamales Unos ricos tamales Unos ricos tamales Unos ricos tamales Suculentos tamales Unos ricos tamales ¿Verdad? ¿Verdad? De los mejores suculentos De los mejores suculentos No, anda, anda, culiao, culiao Que haces, uon, que haces, uon ¿Tamare? ¿Qué hace el hueón? La hueá buena La hueá está madre chicos, tengo las HP Está todo solucionado, está toda la hueá tranquila Tenemos ulti, tenemos dos jivas Sí, es para la hueá, boludo Sí, se entiende No, por el agua Oh, fucking bitch Este ulti bueno Los tamales, los tamales se queman ¿Qué dajo? No, se queman los tamales Dale duro el tamal este, boludo Necesitamos todos dago, ni todas esas pinchiles Antes era mejor, comprabos una gema y ya está Pero no, no lo tenés a esa pinchila aquí Te caga, wea Vamos, boludo Se quitaron ahí el tamal Necesitamos gema, compro gema ¿Para qué? Para los guajos Para hacer un buen tamal Merre 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 Este merre tamal Viste, mira Te merre tamal Yo los cubro, nena No se preocupe Nooo 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 No se para robar el ave deje Nos rompe el guao Nos rompe el guao Sí, pero nosotros lo rompemos Nos rompe el tamal No, el tamal Eeh, esto es tamales que mas que nada No se ¿Rompe uno? No, no. Se va a romper. No, no, el tamal esta rompido. El tamal esta rompido. El closer también, ven a mi. Eh, estoy viendo un split push picante de parte del... Ah, un split push, no, un push picante de parte del lanzo. En tu cara push me parece que... Eh. Listo, ve. Ve, 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 ve. Es PVC abajo, boludo. Ok. Two down. Somebody's on a roll. ¿Van a matar al pi o no lo van a matar? No, no. Bueno, vamos a ver la linea de club. Ok. De vez. De vez. ¡Tamal! ¿Este ensamble, ruso? Sí, bastante. ¡Cómete esto! ¿Cuál es? Estos dedos, estos dedos. No, estos dedos ya no aguantan. Ya no aguantan el poder. Mierda. No me importa nada, aguantir allegero, carajo. ¡Ese coman a las torres! ¡Soy un genio! ¡No! Descubrir nuevamente en el juego, sacarle mano a las torres. La meta está en mí. Por un momento pensé que perdíamos. Un tamal, carajo, tamal. Es un tamal, tú no lo entiendes, tamal. De acá no escapa el bobo. Bueno, empecé para el orto. Me remonté un poco. ¿Este no fue con Isikazka? No, no. No, no. Una suculenta capta. Suculenta capta. En modo sabrosón. En modo sabrosón. En modo sabrosón. En modo sabrosón. La grabá el huevo de champions. En modo sabrosón. ¡Si hallo! ¡Papi, no! ¡Si hallo! ¡Si hallo! ¡Si hallo! ¡Si hallo!